Tiempo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la zona de competición, Iván Alvariño Álvarez, Triana Rodríguez Ordón, Prevenidos, Saray Prado Castillejo, Francisco Correa Sanjo. ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡A la zona de competición! Iván Albariño Álvarez Francisco Correa Sanjo A la zona de competición Saray Prado Castillejo Francisco Correa Sanjo Prevenidos José García Jiménez Uriel Martín González José García Jiménez Prevenidos Manu Rivas Gómez Ricardo de la Riva Tiempo Jesús García Jiménez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Bien, Diego! A la zona de competición, Manu Rivas Gómez, Ricardo de la Riva. Prevenidos Verónica Copado, Antia García López. ¡Tiempo! 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 A la zona de competición Ángel Abril Verónica Copado, Antia García. Prevenidos Ángel Abril Rodríguez Enrique Barrul García. ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! Tiempo a la zona de competición, Ángel Abril Rodríguez, Enrique Barrul García, Prevenidos Eider Mate Duarte, Alexandre Domínguez. ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 A la zona de competición, Eider Mate Duarte, Alexandre Domínguez, Prevenidos Deva Ruiz Martínez, Seila García. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! 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 A la zona de competición, Deba Ruiz Martínez y Seila García. Prevenidos, Arabia Ríos Barrul, Alexandre Rodríguez Rivera. ¡Tiempo! 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 Gracias. Tiempo a la zona de competición, Eliseo García Rodríguez de la Fuente. Eliseo García. Dorsal 45, Eliseo García. Tiempo. Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! A la zona de competición Yago Mato López Josué Fernández Barrul Prevenidos Alejandra Martínez Hugo González ¡Tiempo! 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 Gracias. Tiempo a la zona de competición. Alejandra Martínez, Hugo González. Prevenidos Enzo Costa Muñiz, Tatiana Hernández Jiménez. Tiempo. 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 ¡Gracias! Enzo Costa Muñiz, Tatiana Hernández, prevenidos Sergio Vara, Aitana Colmenar. Prevenida, Sergio Vara. ¡Gracias! ¡Tiempo! A la zona de competición, Álex Gómez Sumillera, José García Jiménez. Prevenidos, Andrés García, Pablo Baquedano. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Tiempo! A la zona de competición Sergio Vara Aitana Colmenar Prevenidos Andrés García Pablo Baquedano ¡Gracias! 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 Tiempo a la zona de competición Andrés García Pablo Baquedano Prevenidos Rodrigo Sánchez Errán Marcos San Valentín Marcos San Valentín Tiempo Marcos San Valentín Tiempo A la zona de competición Andrés García Pablo Baquedano Rodrigo Sánchez Errán Marcos San Valentín Marcos San Valentín Prevenida Prevenida Olaya Santurio Miguel Segovia Barbero Tiempo 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 ¡Gracias! 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 A la zona de competición, Olaya Santurio, Miguel Segovia Barbero! ¡Gracias! 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 Daniela Pérez, Unai San Julián ¡Gracias! 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 Tiempo. Tiempo. A la zona de competición, Daniela Pérez Unai Sanjulian, Jonathan Escudero Aron Santurio. Prevenidos Ignacio Ruiz Pérez Ainara García Romero. No, no, no. Tiempo. 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 ¡Tiempo! ¡Rubamos a los preparadores! Salgan de la zona de competición, porque se está puntuando y no tienen ustedes por qué ver las puntuaciones. Hagan el favor de quedarse fuera de los rines. A la zona de competición, Ignacio Ruiz Pérez, Ainara García Romero. Prevenidos, Claudia Vidal García, Tracy Torre. ¡Tiempo! 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 ¡Kiramos! ¡Muy bien! ¡Gira los golpes! ¡Ahí, gíralo! ¡Giralos! ¡Tiempo! ¡Giralos! ¡Giralos! ¡Tiempo! A la zona de competición, Claudia Vidal, Tracy Torre. Prevenidos, Kira Estevez García, Miguel Torres. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! A la zona de competición Kira Estevez Roberto García A la zona de competición Kira Estevez Roberto García Dorsal 159 Kira Estevez Tiempo Dorsal 159 Kira Estevez Dorsal 159 Kira Estevez Tiempo A la zona de competición Eder Salazar Seila García Prevenida Ana Vila Tiempo Dorsal 159 Kira Estevez Dorsal 159 Kira Estevez Dorsal 159 Tiempo A la zona de competición Ana Vila Categoría Benjamines Benjamines Si hay algún competidor que no haya participado por favor díganoslo antes de pasar antes de pasar de categoría Tiempo Dorsal 159 Kira Estevez Dorsal 159 Dorsal 159 Kira Estevez Dorsal 159 Kira Estevez Tiempo Kira Estevez Kira Estevez Dorsal 159 Kira Estevez Dorsal 159 Tiempo Categoría Benjamines A la zona de competición Lucía Oliva Aitana Barrul Prevenidos Pablo Garzón Eloy García Lucía Oliva Aitana Barrul Lucía Oliva Gracias por ver el video. A la zona de competición, Pablo Garzón, Eloy García. Prevenidos, Lía Sanchero, Elisa Moya. ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! A la zona de competición, Carla Ávila, Rocío Barrul. Prevenidos, Diego García, Son Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! 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 A la zona de competición, Diego García Soán Villanueva, Oscar Herrán. ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! ¡Tiempo! A la zona de competición, Víctor García, Oscar Herrán. Prevenidos, Manuel Montoya, Fran Jiménez Jiménez. Queremos comunicarles que al terminar esta categoría, se efectuará la entrega de trofeos y medallas. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tiempo a la zona de competición. Manuel Montoya, Fran Jiménez Jiménez. Prevenidos, David Álvaro Pablo Nubián. Tiempo. 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 ¡Gracias! 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 A la zona de competición, David Álvaro Pablo Lumbián. Prevenidos, Arón Jiménez Adrián Lange. ¡Gracias! 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 No. 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 Tiempo. ¡No! ¡No! ¡Tiempo! A la zona de competición, Arón Jiménez, Adrián Lange. Prevenidos, Adrián Muñoz, Soel Castiñeiras. ¡Vamos, Juniors! ¡Juniors! ¡Juniors! ¡Al 3 y al 7! ¡Está bien fuerte! ¡Tiempo! ¡Piensa en una hamburguesa, Juniors! ¡Vamos, Juniors! ¡Vamos al padre! ¡Abajo! ¡Aciente! ¡Tiempo! A la zona de competición Adrián Muñoz Soel Castiñeiras Prevenidos Kevin Vargas Fabio Fernández ¡Tiempo! 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 A la zona de competición Kevin Vargas Fabio Fernández ¡Tiempo! 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 A la zona de competición David González David González A la zona de comba ¡Tiempo! 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 A la zona de competición, Eduard Inout, Ana Milena. Prevenidos, Francisco Jiménez Hernández, Asiel Jiménez. ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! ¡Tiempo! A la zona de competición, Francisco Jiménez Hernández y Asier Jiménez. Prevenidos, Nacho Artime, Leonardo León. Francisco Jiménez Hernández. ¡Gracias! 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 A la zona de competición, Nacho Artime. Prevenidos, Leonardo León y Laura Barceló. Tiempo. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡A la zona de competición! ¡Leonardo León, Laura Barceló! Prevenidos, Noa Varela Orán Santos. ¡Tiempo! 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 A la zona de competición, Noa Varela Orán Santos. Prevenidos, Félix Domínguez Alejandro Milla. Orán Santos. A la zona de competición, Félix Domínguez. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Alejandro Milla Nicolai Prisaganú. ¡Tiempo! 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 ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Venga! ¡Venga, Leo! ¡Vamos! A la zona de competición, Alejandro Milla Nicolai Prisaganú. Prevenidos, Amara Herranz José Luis Gómez. Tiempo 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 A la zona de competición Amara Herrán José Luis Gómez Prevenidos Elisabeth Aguilera Santiago Rodríguez Tiempo 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 ¡Buenas, buenas! A la zona de competición, Elizabeth Aguilera-Santiago Rodríguez. Prevenidos, Alejandro Revuelta-Abrán Palmero. ¡Tiempo! ¡Buenas! 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 ¡Tiempo a la zona de competición, José Jiménez Bañuelo! Y si queda algún púgil de la categoría infantil, pase a competir porque este será el último aviso. A continuación, rogamos a todos los participantes que estén prevenidos para formar y les será entregada una medalla conmemorativa a cada uno. ¡José Jiménez Bañuelo! ¡Vamos, por favor! ¡Josué García! ¡Gracias! 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 Tiempo Categoría infantil Si queda algún púgil que no haya participado, que pase al cuadrilátero. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Tiempo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.